La primera semana de los octavos de final de la UEFA Champions League ha terminado y nos ha dejado grandes partidazos y algunos que otros resultados sorprendentes. Como ya lo revisamos, el PSG con solitario y agónico gol de Mbappé se impuso en el Parque de los Príncipes al Real Madrid. El City no tuvo piedad con el Sporting y le clavó 5 a domicilio. El Liverpool hizo sus deberes y le ganó 2 goles por 0 al Inter de Milán en Italia y sin duda el resultado que ha sorprendido es el del Bayern Múnich que logró un agónico empate ante el Salzburgo. Así ha terminado la primera semana de Champions que en lo más destacado nos ha dejado el penal que Courtois le atajó a Leo Messi. Con el pasar de los días siguen saliendo videos a la luz como este, donde vemos la reacción de Neymar en el penal del argentino. El brasileño se alistaba para salir corriendo hacia el córner para festejar con sus compañeros, pero Courtois les ahogó el grito de gol y así reaccionaron los jugadores parecidos desde la banca. Con el fallo en el penal de Messi, Mbappé fue el héroe de su equipo con su gol salvador de último minuto y de esta manera le ha dado una razón más al PSG para que insista por su renovación. Según informan desde Francia, el PSG le ofrece a Mbappé convertirlo en el mejor jugador pagado del mundo, por encima del mismo Messi de Neymar, además de un proyecto donde él sea la principal estrella. Una oferta que sin duda haría dudar a cualquiera, pero al parecer a Mbappé no le entran las dudas. En el postpartido con las pulsaciones a mil, con la emoción del gol y con la ovación del público del Parque de los Príncipes, Mbappé dijo claro que su gol ante el Madrid no cambiaba en nada su decisión en cuanto a su futuro. De esta manera el francés deja claro que ahora mismo está concentrado con el PSG, pero pase lo que pase al término de la temporada no influirá en nada su decisión. Y mientras a Mbappé le llueven los elogios, a Messi le caen críticas por todos los lados, no solo por el penal fallado sino por sus fríos festejos. Ayer ya le dedicábamos un video justamente del frío festejo que tuvo Messi en el gol de Mbappé, pero este jueves se ha viralizado este video donde los jugadores del PSG están celebrando la victoria con su afición, pero Messi está en otro swing, se nota que no está cómodo y es entendible. Fallaste un penal, te pasan miles de cosas por la cabeza, el equipo ganó pero tú no estás para celebrar por tu fallo, es obvio ¿no? ¿Pero ustedes cómo lo ven futboleros? ¿Como una reacción normal porque había fallado al penal? ¿O como un gesto de antipatía por parte de Messi hacia su equipo? Los estamos leyendo aquí abajo en los comentarios.